Si hay algo que me vuelva loco a la hora de hacer contenido, es que varias figuras de una misma serie en la que yo mismo he reaccionado a contenidos de otros creadores se junten en un lore físico, humano y real. No sé si recordáis los documentales que hacía Kappa, es un tiktoker que hace montajes bastante chulos de elementos extraños de internet España, en el que hablaba de, por un lado, Lamaez, que era una chica que tenía 30 años o no sé cuántos años, era una persona mayor, de Almería o por ahí cerca, que tenía movidas con sus padres, tenía unos comportamientos de mierda, hacía cualquier cosa por atención, había un suceso en el que al parecer se había masturbado o algo así en directo y blablabla. Y por otro lado, ese mismo chico hizo un documental acerca de Misha, un chaval de los que últimamente se han visto clips bastante turbios hablando de niñas pequeñas por los que ya le he visto disculparse en algunas ocasiones. Yo creo que es un chaval que solo quiere llamar la atención, sin demasiada maldad, pero con comentarios de mierda que sí que tuvieron que llamarse la atención en su momento. Y que al parecer tenían un romance, de hecho en ambos documentales salían los dos como cameos. Bien, no os lo vais a creer, bueno a lo mejor sí porque el mundo está así de loco, pero hace unos días, estas dos figuras decidieron unirse en la vida real para hacer una quedada física con seguidores, fans y con suscriptores y movidas de las redes sociales. Por supuesto, como no podía ser de otra manera, salió como el culo y es que eligieron una ubicación en la que la gente que se presentó no era gente que iba para darles abrazos, regalos y cosas bonitas, era gente que fue para reírse de ellos. Y esto es lo que ocurre cuando tu comunidad se cimenta en tocar los cojones, en ser un troll sin justificar cuál es tu personalidad de verdad o simplemente ser un gilipollas que hace el capullo en internet. Tenemos un hilo, también de este pibe que solemos comentar últimamente mucho, que resume bastante bien qué fue lo que ocurrió. Vamos a reaccionarlo poco a poco, no creo que esto dure mucho, pero son clips divertidos. Y al final daremos una pequeña reflexión sobre cuál es el problema de lo que ha pasado y cómo evitarlo en futuras ocasiones. Esto es la quedada de Misha y la Maeve. El hilo empieza de la siguiente manera. La quedada de Maeve y Misha se ha hecho viral y hoy os explico la razón. Control, policía, hurto y una lluvia de tomate frito. Básicamente es todo el resumen de todo lo que ocurrió. Todo en una tarde, leer hasta el final. Abro hilo. Bien, bueno, por supuesto ya conocéis quiénes son la Maeve y quién es Misha. Son estos dos elementos de internet. Un poquito de contexto en los que no hayáis visto documental, la reacción o cualquier cosa de estas. Básicamente esta chica tiene muchos problemas familiares y al parecer también os da a entender que bastante mentales. Y este chaval es una llamada de atención andante que quiere estar presente en todas y cada una de las movidas que ocurren en internet. Se ha aprovechado mucho de su físico, ya que es considerado atractivo por una gran parte del público femenino. Y de la viralidad de tocar los cojones en redes sociales, haciendo el filipollas y comentarios bastante desafortunados, que sí que son algunos merecedores de un toque de atención en condiciones, que ya le han dado. Se juntaron porque había una especie de romance entre ellos. Como dos creadores separados que iban a verse en Roquetas de Mar, si no me equivoco eso está en Almería, para conocer a sus fans, sus seguidores. O al menos ese era el concepto o el contexto que tenían ellos al principio. Quedaos porque vais a flipar. Los influencers Maep y Misho, es Misha, anunciaron una quedada con la fecha del 25 de marzo. O sea, un par de días. Tendría lugar en Roquetas de Mar, Almería. Maep tenía pensado llevarle chucherías a sus fans, lanzando bolsitas como si fuera la cabalgata de los Reyes Magos. Este fue el post principal. Te lo prometo, parece, las típicas invitaciones de cumpleaños que te hacía tu padre cuando eras pequeño para darlas en tu clase y que fueran los amigos. O sea, es un poco, y esto lo han hecho dos personas adultas y supuestamente profesionales en redes sociales, con muchos millones de seguidores detrás. What the fuck? Quedada 25 de marzo, Roquetas de Mar. También es una ubicación que está bastante en el culo del mundo como para hacer una quedada, pero vais a flipar con la de peña que fue. Maep y Misha. La foto así como si fueran pareja o algo, es increíble, de verdad. Plaza de Toro, una plaza de toro para más Inri. Avenida Tacatá a las 5. Y el logo de TikTok con dos cojones. ¿Por qué? Porque sí. Y una foto de la plaza de toro para que la gente ubique el sitio. Brutal. Bastante. Y nosotras las lanzamos al aire y a quien le toque, la ha tocado. Como los Reyes Magos. Nosotras las lanzamos. Y a quien le toque. Acogenante. Tenían realmente pensado lanzar cosas. Es brutal. Sí, también, es decir, soy muy consciente de que muy probablemente el único y principal motivo de esta quedada era que otros usuarios como yo reaccionásemos y diéramos más popularidad o viralidad a su nombre. Esperamos, estoy bastante seguro que a la altura a la que estoy con el tipo de contenido que hago, va a haber muy poca gente que apoye de manera positiva las mierdas que hacen estas personas. Más allá de echarnos una carcajada por la cagada que fue la quedada. Así que estoy muy tranquilo y muy curado de espanto en ese aspecto. En el lugar de la quedada había mucha gente. Los nervios se pusieron a flor de piel cuando llegaba la hora. Sin embargo, Maeve y Misha llegaron una hora y media tarde. Esto es muy típico en las quedadas de influencers, al menos antiguamente cuando se hacían más, que todo el mundo allí a las 5 y llegan a las 8. Esto va a pasar muchas veces. Yo mismo he pecado de esto porque no podía pasar con el coche de la cantidad de peña que había en el parque. Una vez allí se vieron atosigados por decenas de personas. Os dejo vídeos. Esta fue la situación de la quedada de estos dos. La de peña que había en estos delante de la Plaza de Oro, que es una esplanada grande. Cuando llegaron, ¿de acuerdo? Esto es la Maeve llegando, hora y media tarde, con la sudadera de Harry Potter. La camiseta, la gobiada perdida, tirando para adelante. Esto parece como una evolución un poco bizarra de la pantoja, de la impresión. Y con todo el respeto, se lo digo. Es un piropo esto. Llega dos horas tarde y se pira porque se agobre. Llega a mí, se lo roban el gorro, le tiran mate y se pira. O sea, pasó todo. Pasó todo. La Maeve se va a comisaría. ¡Pondía de agua! ¿Qué coño es esto? Le han puesto una foto de la Maeve al coche de policía. Tiene que limpiar todo con tomate. Misha se refugia en la peluquería. El tomate todo. El tomate. Ahora vemos la movida del tomate, qué coño fue. Sale de la peluquería donde se escondía. Parece un convicto, tú. Parece que lo han sentenciado al carameco. Misha, exigen acosándole. ¿Con el micrófono? Le abre en el coche. Es como la mayor falta de respeto, tío. Que te abran el coche en el que estás huyendo. Se ponen a darle golpe, a abrirle y cerrar las puertas. A saber de quién era este coche, criatura. Pobrecillo o pobrecilla. ¡Hijo de puta! Maeve anuncia que se cancela. Atentos al anuncio de la cancelación, ¿eh? La quedada de hoy se ha cancelado por motivos personales. Esa es la historia. Maevecita Roquetas Almería. Bueno, pues nada, la ubicación estaba en el name. No hacía falta ponerla en la invitación. Maeve anuncia que se cancela. Porque este es el resumen, ¿no? De lo que ocurrió, pero bueno, vamos a desarrollarlo un poquito más. Durante la quedada, le robaron el gorro a Misha y le rociaron con tomate frito. Con el miedo en el cuerpo, normal, porque la gente se pone muy agresiva y son muy imbéciles, salió por patas y se refugió en una peluquería. Mientras tanto, Maevecita hacía lo mismo, pero dirección comisaría. Este es el clip del gorro. Este extracto es esto. ¡Hop! Es esto lo que pasó con Misha y ahora veremos lo demás, pero... Llegó. Hola, sí, ¿qué tal? Además, mola porque ya había uno. Ya había uno que iba, ya había uno que, bof, esto es para mí, esto es mío. Se lo estaba pensando, se lo pensó más de la cuenta y llegó otro y dijo... ¡Zópala! Se lo llevó, se lo quitó. Se descojona por atrás, se descojona. Se lo quitó. Esta gente no fueron a admirarlos. No, era un tiburón, tal cual, tal cual. No fueron a aplaudirles, no fueron a darle las gracias por su... Fueron a reírse de ellos, a ver las cosas como son. Así es como se veía a Misha por detrás. Criaturas que también te ir de blanco a una quedada en la que... En fin, obviamente te iban a tirar cosas, tío. Y esta es la Maeve yéndose a comisaría. Y la gente hablando con ella. Esto es también muy desagradable cuando decides irte y la peña te acompaña hasta donde pueda porque han ido para verte, por ti y para ti, gritando tu nombre y diciéndote cosas. Y parece que todos son tus amigos, pero te están tocando, te están preguntando. Y es como no, no, únicamente quieren atención, quieren caso, quieren el vídeo, quieren que te cabrees, quieren que tales. Horrible. Y es ella, bueno, plano mal. Ella yéndose a comisaría. ¿Para qué os preguntaréis? Pues bueno, para denunciar, supongo, no sé si que la estaban siguiendo, que se ha liado, que tal. Yo creo que ir tú a comisaría después de la que has liado de aglomerar peña se podría considerar una ilegalidad, por suerte no es cuarentena. Hubo peña que hizo esto en cuarentena, vaya tela. Y a lo mejor te puede caer a ti la multa, ¿no? Por haberlo convocado. Pero supongo que si no eran más de mil personas, mil doscientas personas, no habría pasado nada. Yo entiendo que aquí habrá cuatrocientas, quinientas personas, como muchísimo. Esto es lo típico, también grupos de amigos, cefatura de policía local para allá que iba. Grupos de amigos que se ponen en WhatsApp y vamos a esto, no sé qué, a ver qué pasa, a ver si se lía, a ver si no sé qué. Nenes que se aburren. Niños TikTok, ¿no? Estos son todos los niños TikTok, tío. Es lo que hay. Un público TikTok es horrible, es una cosa. Desde el respeto a los chavalitos, que seáis respetuosos en la plataforma. Muy cancerígeno, que son nenes con muy poquita educación, con muy poca atención por parte de papá y mamá, que pues tienen todas sus inseguridades y su labor social la ejercen en las redes sociales, ¿no? Que es el problema de la juventud actual. Y aquí tenemos cuando fue a la policía, ¿no? Está aquí explicando a la policía qué coño ha pasado. Fueron 5.000 personas en total. Ya, los cojones. 5.000 personas, para que hagáis una idea, hubiera llenado muy probablemente un par de barrios de roquetas. Entonces 5.000 personas no pudieron estar ahí. Aparte, las imágenes que se han visto, si hubiera habido 5.000, algún vecino de un balcón hace la foto y se ven 5.000 personas. Para que hagáis una idea. Creo que, damos un segundito. Quiero que veáis una imagen. Bueno, ¿qué coño? Tengo un vídeo de esto. Tengo un vídeo de esto en el que sale mi mamá al principio. Vale, en este vídeo de hace 7 putos años, chaval. Mi puta madre. En este vídeo, en el que explico la situación, hay imágenes, en un momento. La gente, re que re... Qué p*** cringe me da verme antiguamente, pero bueno, está bien. ¿Lo vais a ver ahora? Bueno, esto, para los que seáis de Málaga, será muy fácil para vosotros ubicar esto. Te había bronceado. Estaba moreno porque había pasado todo el verano en Málaga. Esto es el Pompidou de Málaga. Donde está el cubo este como de Rubik gigante, ¿vale? Bien, para los de Málaga. Para que os hagáis una idea, toda la zona Muelle 1, toda, estaba llena de gente. Hasta arriba. Toda esta zona del cubo es una explanada gigantesca, en la que si aprietas a la gente, te caben 2.000 personas más o menos. Estaba llena, y aquí empezaron todos a correr alrededor del parking, pisando la carretera, que esto fue el peligro por el que le dije a la poli. Ah, bueno, porque va a morir a alguien. Y tuvieron que irse corriendo. Pero sí, fue una locura. De hecho, había bastantes más fotos, si no me equivoco, y vídeos que no sé por qué no muestro en este vídeo, o si las muestro, no sé en qué momento fue, pero fue bastante locos. De hecho, salió una de las fotos más épicas. Mira, está la foto con Juan en el coche de la policía. El día que me detuvieron, no, esto es otra movida. Buah, esto también, ala, ala. No he hecho tanta... Esta es la foto, bueno, en fin, ahora lo vemos. Bueno, sí, esta es básicamente la foto. En la que está todo Málaga centro, toda la gente del Muelle 1 asomada, de qué está pasando aquí. Me cogí una bolsa de regalillos que me habían dado, y me estaban yo explicándole, lo siento, yo solamente he dicho que estaba por el centro de Málaga. Yo ni siquiera he convocado a peña, yo solamente he dicho, oye, estoy por el centro, alguno se toma una caña, y de repente vinieron 1.200 personas al Muelle 1. Esto son 1.200 personas. Entonces, obviamente, como comprenderéis, amigos, esto no son 5.000. Estos serán 300, 500 personas como mucho. El dato de 5.000 se habrá dado para que la gente escuche, ¡guau! Una masa de 5.000 personas, para que hagas una idea, es esto. Esto, son 5.000 personas. Si este número de peño hubiera acudido la quedada de la madre de Misha, hubiera habido accidentes, porque había muchísima gente corriendo detrás de ellos, pegando voces, liando la parda. 5.000 personas son esta audiencia, este estadio. Esto son 5.000 personas. Entonces no tiene nada que ver, la imagen está para nada. Habría 300, 500 personas como mucho, aparte son personas conocidas, pero no van a generar, yo creo, para atraer a mis personas y de puta coña. Y aparte, porque, ¿en qué contexto vas a una quedada de esta gente? ¿Sabes? Sin más, no sé. La gente haciendo directos, ¿sabes? Sobre la situación. Mira, sí, pero obviamente mucha gente joven, ¿no? Muchos nenes. Dice, Misha huye asustado de la quedada y se refugia en una peluquería. Al salir, se cubre el rostro como si fuera un criminal de guerra. Pero yo, este clip, yo lo he visto completo. Si alguien me lo puede pasar, este clip empieza con que a Misha le pegan. Le dan una torta, no sé si en la cabeza o en el cuello. Le dan un toque y por eso empieza a correr porque se acojan en plan de qué coño hace porque me ha dado este tío, ¿sabes? Maeva ha anunciado tour. Un tío haciendo footing, ¿no? Básicamente. Bueno, uno lo buscaría, pero no sé qué es Misha. Aquí se ve lo de tu quedada, bro. Esto es un mondongo con una catedral, ¿no? Quedada, Ricky Edit y LMD Show Málaga. Vale, dame un segundito porque esto merece la pena dedicarle un momento. O sea, hay alguien que se hizo un blog de esta quedada hace siete años. No lo puedo creer, tío. Eso es acozoante. ¿En qué momento haces una quedada y te piras al llegar? Yo me tuve que ir, mira, estoy yo aquí. Yo me tuve que ir a los 15 minutos de estar allí porque había 1.200 personas saliendo en los periódicos al día siguiente reunidas en una zona que era privada. Pensaba que eso era público. O sea, peña que vino de lejos, tío. Peña que vino de lejos, tío. What the fuck? Coméntale el rollo como si fuese 2016. Vale, ahora le digo algo. Me parece muy correcto. Sí, sí, me gusta la idea. Adiós, ¿eh? Hasta luego. Y en esta época que era full parodiando canciones, anuncios y tal, ya había gente mayor viendo el contenido, ¿no? Que la gente, ¡Oh, muchos niños! Es verdad que había muchos niños. En esta época muchos, pero la locura, ¿eh? Tío, quería dar ya de fecha de gente, ¿eh? O sea, fuera con él. Un acento mal a ellos me encanta. Seguramente esta gente también quería venir a ver a Juan que ya él me de sobra una figura grande en aquel entonces también. Hacía contenido muy chulo y en Andalucía era súper, súper reconocido a todo el mundo. Esto está bonito, ¿eh? Bueno, quiero ir al momento gente. Toda esta peña aquí haciendo como las hagas. Y este es el momento en el que aparezco. Además, yo fui con Stick. Recuerdo que me llevó un coche Stick, si no me equivoco. Y yo, ahí se pierde el niño. Esto es lo que habéis visto en el vídeo de antes, yendo para allá. Se va a perder el niño. O sea, esto fue muy masivo, la verdad. Dale, yo, Juan y todo en el blog. ¿En serio? Y ya, búscalo, tía, búscalo. Se nos pierde, tía. No, no, pero... se han colado. Persigue tus sueños, Cati. Y yo, Juan, la cabellía, Juan. Claro, Juan, no era un perfil tan ultra toche como ahora, pero ya la gente sabía quién eras, ¿eh? Tío, qué asco. Nosotras hemos venido. He venido con esa para cantando. Eh, que venimos a verte, tía. ¿Ah, sí? Mi hermana que hace... Qué bonito, qué bonito. Y nos vamos a ver. Sería Amanda totalmente. Amanda es super fan del hijo, Juan. Cerveza. Es un guía, es un niño, yo que sé. No, 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 yo que sé. Es real, es real. ¿Por qué en el Pompidou? Dije, porque el cubo es estatus guapo. Y Stick está por ahí, pero se lo comieron también. Stick ya era también bastante conocido en esta época. Es que nosotros en plan, un niño se pierde, se pierden los niños y se pierden. Y ahora, a saber lo bueno, hacerte una foto con otra, ¿eh? Ánimo. Ahora lo vive él por 10. O sea, ahora él ha pegado más mato que te cagas. Un pañuelo, Juan. Qué tocho, ¿eh? Un pañuelo. Pero ha dicho que no, claro, no tuvimos contacto cero, ¿no? El iPhone 4. No hay nadie con Juan, porque no era tan, tan conocido. Pero la gente sí que sabía quién era. Estas chicas se han acercado a preguntarle directamente. No era tan, tan conocido. Y esto, estamos hablando que yo igual aquí tenía en YouTube 500.000 personas. Juan a lo mejor tenía 60.000. Era una amplitud muy grande. Stick hizo un reto de comérselos a todos. Ok. ¡San! ¡Ah! Me sentí mucha lástima también por la gente, ¿sabes? De mierda. Vení muchas peñas y no voy a ver a casi nadie. Voy a conocer a mucha gente. Me extraña que nos hayan traído hijas, ¿sabes? Qué guapo, tío. Gigi también. Ojalá esté lo de la poli registrado, tío. No, no está grabado eso. Qué b***a da. Guau, hubiera estado guay que hubiera visto eso. Pero nada, era locura, la verdad que fue una locura. Guau, qué nostalgia ver eso. Me ha molado, me ha llamado mucha la atención, la verdad. Y recuerdo, si no me equivoco, que poco después grabe esta movida. Coméntale, es verdad, perdón. Es una promo para Beats. Una promo que hicimos con Beats que es muy chula y el estudio molaba un montón. Coméntale a la chica full 2016. Bueno, no sé si coincide con el parodiando, pero bueno. Perdón, que nos hemos desviado mucho del tema, chicos. Lo de Misha. Bueno, sí, Misha haciendo fútbol. ¿En cuánto dura este clip, coño? ¿Qué t***? Ojalá tocase parodiando canciones este fin de... Ojalá tantas cosas, amigo. Yo ahora no volvería parodiando canciones. Es demasiado calor, demasiado trabajo, demasiado peña con pocas ganas de ya de hacer más vídeos. Tienes siete capítulos, cabrón. Todo el vídeo es él corriendo, vaya p***a pereza. Bueno, sí, entró a la peluquería, 22.000 personas viendo caro, flipando todas. Este clip... Misha, ¿qué te ha pasado? Dice, y seguramente sea el responsable del tomate. Parece un delincuente total, ¿eh? Parece un delincuente total, tío. ¡Adiós, Misha! Le abren la puerta y se la pela. ¡Adiós, Misha! ¡Adiós, Misha! ¡Uy, yo le he abierto la puerta! ¡Adiós, Misha! ¡Adiós, Misha! Esto ha picado, ¿eh? Normal, en verdad. ¡Qué coraje, tío! ¿A qué c*** estás abriendo, mongolo? Cuando el coche se fue del sitio, una marabunta de personas corrieron detrás. La verdad es que las imágenes dan miedo y a cualquiera le asustaría una situación así de estresante. No, es que los liaba todos a palos. Los liaba todos a palos. Más de armería imposible. Atentos a esto. Esto también lo he vivido yo, ¿eh? Acojonante. Detrás del p***o coche, tío. Y ¿sabéis qué pasa? Que es por esto que este tipo de cosas no se pueden hacer con todo el respeto y cariño a la gente que no se lo pueda permitir gratis. Para hacer este tipo de movida hay que, aunque sea por una entradita de un euro. Porque te aseguro que toda la peña que va a ir a liarla, a hacer el gilipollas, a montar el pollo, cualquier cosa, no va. Porque es como, si hay que pagar pasos, ¿sabes? Yo me sorprendí mucho en el concierto. Yo llegué a pensar que iba a haber peña que me odiaba tanto, de verdad, ¿eh? Que iba a pagar los 15 pavos de entrada del concierto para ir a tirarme algo, a decirme algo. Yo contaba con ellos del palo. Guau, seguro que viene alguien, me la haría tal, 100%. Nada, tío, cero. Al final, tío, las chuches. Buenísima pregunta, no lo sé, tío. Estaba todo el mundo cantando. No, no, lo del concierto, Pau. Bueno, tú estabas, Pau. Lo del concierto es de las experiencias más bonitas que he vivido en mi vida. Muy comparable a lo que siento cuando hago magia, ¿eh? Del palo, tío. De empezar a sonar una instrumental y que toda la sala... Todo el mundo, toda la sala. Yo pensando, bro, qué locura. Es que me han dicho que esto no lo diga. ¿Lo digo? Yo creo que está cantado, ¿no? Bueno, lo voy a decir. Es que se lo vais a sacar si no a otros. Bueno, lo digo, lo digo. Guau, es que si luego me dicen ¿para qué hablas? Bueno, lo voy a decir. Ya hay fecha y sala o sea, lugar para el próximo concierto. Tenemos cerrada una fecha y tenemos cerrada una sala. No voy a spoilear nada de la ubicación, de los días, de tal, de cuando cae. Tengo que deciros que aún queda un poco. No mucho, pero aún queda un poco. O sea, queda mucho menos que para cualquier otro concierto para el que podéis comprar entradas. O sea que, si fuéramos listos sacaríamos las entradas mañana. Pero habrá tiempo. Va a haber más tiempo para comprarlas que... Ya estoy dando aquí info. Va a haber más tiempo para comprarlas que la última vez que dimos dos semanas para comprar la entrada. Va a haber bastante más tiempo que dos semanas para comprarlas. Bueno, bastante, bastante tampoco. Va a haber más tiempo que dos semanas para comprarlas. No voy a decir ni la ciudad o el pueblo, si es un pueblo, quién sabe, ni el día, pero hará calor y cabe bastante más gente. Hasta ahí puedo leer. Y yo tengo que ser sincero. Es muy, muy, muy probable que esta experiencia la hagamos un poquito más adulta y sea más 18. Lo siento un montón porque sé que mucha gente que son menores que queréis venir y tenéis 16, 17. Seguramente toda la experiencia sea más 18. Porque es una putada hacer eventos menos 18, tío. Es una putada. En plan, te putean de muchas maneras. Las salas te cobran las entradas más caras porque tienes que tener el permiso de menores. La venta de bebidas, si alguien se quiere pedir un cubata no se lo puede pedir. Como mucho hay cerveza y con supervisión y tal, tal, tal. Hacerlo más 18 a nosotros nos hace tener la libertad de que venga. Quien venga entonces seguramente al 90%. No sé, igual al final nos dice la sala oye, oye, puede venir quien quiera. Os avisaré, pero en principio va a ser más 18. Es lo que hay, la verdad. ¿Y precio? No lo sé. Creo que dependerá de la sala y del este de la entrada. De momento no queremos subir mucho los precios. Nosotros, como mucho con la entrada y eso, cubrimos gastos. Habrá... Esto ya es spoilear mucho, pero bueno. Como en el otro concierto habrá stand de ropa con lo que no se haya vendido de otras ediciones que ahora mismo no nos queda nada. Pero cuando lancemos esta que se lanzará antes del concierto también habrá allí lo que sobre y habrá sorteo especial para todo el mundo que venga con merch de Five. Sea una gorra, sea una cami, sea un lo que sea. Cualquiera que tenga cosas de Five, una prenda de la tienda de Five, que las que quedan libres, que creo que ahora mismo no queda nada, pero lo podéis mirar en la shop, exclamación shop. Entráis para el sorteo. La última vez regalamos una guitarra profesional, de Spuba, de Roger, de uno de los fundadores. Y hasta ahí puedo leer. No voy a decir ni la ciudad ni el día, pero va a merecer mucho la pena. Va a merecer mucho la pena y os va a gustar a un montón de gente porque vais a poder venir muchísimas personas. Muchísimas. De hecho... Ah, ya está, me voy a decir nada más. Vais a poder venir mucha gente, ¿vale? Y tenemos muchas ganas de lanzarlo. Nada, tenemos que ponernos ahora con cartelería a preparar el dosier de temas. He practicado un poquillo, un poquito más. Yo no creo que saque mucha música hasta eso, así que yo iré con el mismo repertorio en otro orden seguramente y ya está. Y eso, mantengo el tema, ¿vale? Me mantenemos con esto, perdón por mis movidas y por contar mi vida, pero es mi p*** directo al fin y al cabo, ¿no? Bueno, sí, gente corriendo como zombie detrás de un coche, en fin. Y hasta aquí toda la información disponible de esta quedada. Esperemos que Maev salga tranquila de la comisaría y Misha se reencuentre con su amado gorro. Buenas noches. Dudo mucho que se lo devuelvan y una pequeña reflexión acerca de esto que acabamos de ver. Lo primero, si vais a hacer eventos, contactad con algún local, alguna empresa, alguna marca de la ciudad a la que vais a ir, alguna sala, algún teatro, para hacerlo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque os pondrán seguridad, os organizarán el acceso, os van a pedir un caché, obviamente, por hacer esto, un fee, un presupuesto, pero va a merecer mucho más la pena para hacerlo organizado y que no os tiren cosas ni movidas. Y luego allí haced lo que queráis. Yo llevo mucho tiempo queriendo reservar un teatro para hacer una movida con viewers y con subs y tal. Lo que pasa es que al teatro no le gusta mucho mi idea porque es como... No, porque se va a liar. Y es como, pero es que quiero hacer esto en un teatro. Me han dicho, pues paga más porque es peligroso y la gente igual se vuelve lo que es. Como no, no va. Pero puede estar guay. Y ya os contaré. Y eso, que si sois creador de contenido de TikTok y la mayor parte de vuestra viralidad se basa en insultos, en mofas y en escarnios públicos, no hagáis quedadas en persona porque va a pasar esto. Os van a agredir. Si se hubiera quedado más tiempo a lo mejor le hubieran pegado un puñetazo. Que no es justificación que los niños son niñatos, que los padres no los atienden y por eso les dejan ir a estas mierdas. Pero si eres un perfil, como es el caso de Misa, que es muy conocido por el jeque que tiene, por el comentario de mierda que ha hecho en el pasado y por ir de flipao, normal que le tiren cosas. La gente real no se toma su papel en serio y lo agreden. Me faltan al respeto por esto mismo. Por otro lado, Maep, que no sé actualmente en qué punto de la vida está, honestamente. No sé hasta qué punto le rentaba esto, pero supongo que lo han hecho mayoritariamente y sobre todo por promoción, por publicidad y por cifras. Porque la gente comenta esto y aquí estoy aportando. Bueno, espero que al menos les sirva de algo. Y nada, que mucho cuidadito con las quedadas. Creo que de últimas ya hay muy poquitos creadores que hagan quedadas de estas, si no me equivoco. Yo he visto, de hecho, muy poquita gente haciendo cosas de estas últimamente y poco más que comentar, la verdad. Quería contaros algo que se me ha olvidado que era, tío.